Muy buenas a todos, bienvenidos a TridentTable Vamos a probar otro poderito de tanque Con radar antiaéreo Con radar antiaéreo Aquí lo vemos Pero es que aspecto tiene este Este nicho antiaéreo Greyhound antiaéreo Tentan correr a torre mirando para adelante Ahí, ahí, ahí Ahí ha hecho una buena pasada para sacarle La miniatura al vídeo Cuatro ametralladoras No especializaciones Se supone que hace bastante años contra mi Tienen munición perante Pero no tiene munición Pero no tiene munición Creo que es Creo que es Tardeor configuración Hace muy poco daño Pantería, pero muy poco También hace muy poco daño Aún a menos que esté tocado Para eso no hay que tenerlo en cuenta Contra tanque Es decir, los mirados como no sean ligeros Que aún así algunos tampoco Muy difícil Que me acabe Hemos tomado el objetivo Charlie Porisini ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Prestad atención! ¡Zona peligrosa! Un vehículo que... Yo... ¡Vamos! ¡Vamos! Muy poco daño a aviones, muy poco daño a infanterías Y esta cosa está con todas las... ¡Vamos! Podemos darle la vuelta a esto O sea, ahora está todo el mundo jugando tanques ahí arriba Está con todas las explicaciones hasta arriba ¿Vale? O sea... Vamos a salir directamente, yo os lo enseño Para mí es una pérdida completa de tiempo Creo que es el peor vehículo de... Yo no recomiendo que nadie se monte en la pérdida Porque no sirve de nada Lo he probado también con mapas contra Ya, es que le tienes que meter... Se mata antes a un enemigo Utilizando una ametralladora ligera O una ametralladora pesada, una ametralladora media del juego Por ejemplo, una MG42 Mata a alguien antes de ese tanque Sí, es irónico Yo lo sé, diciendo Pero fijaros las especialidades que tiene Está al máximo Doble torreta y demás Y es que no hay ninguna especialización que sube el daño No recomiendo que todo bajo ningún control Sea cada uno a lo cual Espero os haya gustado este vídeo Y os hagan dejar vuestro like Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!